¿Quieres quedarte de abajo a media hora? Ahí está como tengo un dedo para sacarte. No, te robas la escupida. Venga, te robas la escupida. Venga, no voy a caminar. Venga, te robas la escupida. Vale, dale, dale. Venga, te robas la escupida. 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 Venga, venga, venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Tú sabes que a Rullé le gusta la mierda también. Venga. Enesto, prestaré G-Van, ahí y ya... No, 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 a mí no me gusta tanto como a Titi, Ruth. Ella, ella... Ahí es una bolsita. Dale, Ruth, voy a ti para atrás. ¿Qué pasó? ¿No lo va a regresar a ella? Adiós, ¿y por qué te bajaron del volante? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ruth? ¿Qué pasó? ¿Pero se había pasado? En una bolsita, Oswald la tenía. ¿La bolsita de los...? La bolsita de las paletas. Gracias. 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 Gracias.